¡Ahhh! Y a todos ustedes, y a la vena puerta que nos acompañe ¡Ahhh! 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 Y si te tratan como un pericuente Adiós, mi culpa Dale gracias a la gente que arranca El problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que es de la burocracia A esa gente que le gusta las migajas Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pendejo Quedo atrás los datos del gobierno Hay personas que se están enriqueciendo Siempre que libre la coberta A la gente que le gusta las migajas Y aquí tiene que existir Y siempre que quede Que caiga sus cabezas Y llena más puede al poder Más puros te van a venir a coger A los que fuimos a suencia Y a los que nos padejan más Dame, dame, dame en Amor Todo el padre Para que quedemos en Amar Gimmy, 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 todo el poder, so I can come around to the border. Dame, 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 todo el power, para que te demos en la madre. Gimmy, 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 todo el poder, so I can come around to the border. Dame, 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 todo el poder. Gracias, Gimmy, 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 todo el poder. ¿Por qué no la hacemos donde no hay que comer? No es porque, preguntanos cómo le vamos a hacer, y nos brindan como los huevones, ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Queda el caos mexicanos, paguetan, cuando somos orgánicos, somos malos, y mal amos, paguenos, porque estás gimiendo a un cabola, Dime, dame, 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 dame todo el pago, para que perdemos en la madre. Dime, dame, 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 dame todo el pago, para que perdemos en la madre. Dime, dame, dame, dame todo el pago, para que perdemos en la madre. Give me, give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can't come around to you for them. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el pavo. Dame, 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 dame el poder, dame, dame, dame todo el pavo. El pueblo unido, la paz será vencido, el chino y el huido, la paz será vencido. El pueblo unido, la paz será vencido, el huido, la paz será vencido. Dame, 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 dame el poder, dame, dame todo el pavo. Dame, dame, dame el poder, dame, dame, dame todo el pavo. Dame, dame, dame todo el pavo. Dame, dame todo el pavo.